El pasado jueves se inauguró en Huesca su Festival Internacional de Cine. En esta ocasión cumple 35 años y lo celebra con homenajes, exposiciones y ciclos, tanto de largos como de cortos. Y aunque la próxima semana os haremos un completo resumen de todo lo que ha ofrecido esta edición, os dejamos con lo mejor de su primer fin de semana. Pasado ya el ecuador de la 35 edición del Festival de Cine de Huesca, podemos afirmar que esta se va a convertir en una edición para el recuerdo. No solo por la importancia de los invitados y homenajeados, sino por el buen nivel de los trabajos participantes y las actividades paralelas. Siguiendo con las cifras redondas, el festival ha querido recordar los 50 años que han transcurrido desde que Carlos Saura dirigiera su primera película. Y para ello han preparado una serie de exposiciones recogidas bajo el título Carlos Saura, Los sueños del espejo. El realizador ostense, notablemente agradecido por este gesto, quiso estar en Huesca para inaugurar personalmente la muestra. La verdad es que no sé, es una sensación extraña porque yo siempre pienso que el cine es una de las cosas más divertidas para mí, ¿no? Como una especie de aventura. Y nunca lo he visto como un trabajo pesado, a pesar de las dificultades. Entonces, no sé, realmente confrontarme con mi propia obra me parece muy duro. En el mismo tiempo estoy muy agradecido porque está muy bien hecho todo, es muy bonito, es muy hermoso y casi como si perteneciera a otra persona que no soy yo, ¿no? Si seguimos con el recuento de las grandes figuras de la cinematografía que están acudiendo este año a Huesca, no podemos olvidarnos del sentido homenaje que se ha brindado al documentalista galo Nicolás Filibert. Porque el éxito y el fracaso son cosas que están en gran parte fuera de nuestro alcance. Yo intento hacer las películas según mis deseos y mis convicciones, y esto es lo único que de verdad importa. Aunque los protagonistas indiscutibles han sido los directores de cine Paolo y Vittorio Taviani, dos hermanos que trabajan juntos y poseen una trayectoria cinematográfica intachable, siempre del lado de los desfavorecidos. No puedo salir de dejar de hacer cine porque nuestra vida es hacer cine, hablar con los actores, y creo que hasta que lleguemos a la tumba seguiremos haciendo cine. Pero si algo caracteriza a este festival son sus tres secciones de cortometrajes a concurso, aragonesa, iberoamericana e internacional. De las dos primeras ya se han conocido los ganadores. El premio Los Olvidados, que reconoce al mejor cortometraje aragonés, ha sido, en esta edición, para el trabajo documental Los que callaron, los que quedaron, del realizador Felipe Osanz. El jurado quiso reconocer otros dos trabajos aragoneses con dos menciones especiales, por tres botes de anchoas, de Pilar Gutiérrez, y vislumbre, de Domingo Moreno. En el certamen iberoamericano, el premio Danzante, dotado con 9.000 euros, ha sido para el cortometraje español Nasija, de Guillermo Ríos, un trabajo próximo al documental que denuncia las lapidaciones de que aún son objeto muchas mujeres en África. El premio Cacho Payero, dotado con 6.000 euros, ha sido para la cortometrajista argentina Jazmín López. Por su trabajo, parece la pierna de una muñeca. Y el tercero de los galardones, ha querido distinguir otro trabajo español, el prestidigitador, de Hugo Sanz. El palmarés lo han completado dos menciones especiales, al corto mexicano, fin de trayecto, y al portugués, Stuart. Ahora habrá que esperar al sábado para conocer al resto de los ganadores y poder disfrutar de la gala de clausura. Y nosotros nos volvemos a Huesca, que por unos días se convierte en la ciudad del cine, una cita ineludible para la gente que ve programas como Bobinas.